y y qué buena gente qué tal cómo están yo soy argú bienvenidos a otro vídeo más de warframe en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo donde vamos a estar hablando de un arma cuerpo a cuerpo que prácticamente es el temor de los conscientes esta va a ser una arma que nosotros vamos a necesitar para estar preparados para el próximo evento que se nos viene de la nueva guerra que estamos a un par de días de dar inicio a este gran evento así que si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido suscríbete a este canal activa la campanita para que estés al tanto de cada vez que yo suba un vídeo te llega la notificación y seas uno de los primeros en ver estas actualizaciones y novedades de todo lo que viene de warframe así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo ok amigos como siempre vamos a empezar hablando un poco acerca de la obtención de esta arma tenemos que venir al apartado del códice en aventuras y nosotros tenemos que tener la aventura completada de la nueva guerra para poder obtener el plano de esta arma nosotros vamos a tener que haber completado la aventura del prólogo de quimera cuando nosotros terminamos esta aventura se nos va a entregar el plano de la parásesis una de las cosas que deben de saber que ya en otro vídeo se los he planteado es de que lo más difícil de conseguir para esta arma es que te pide mil ducados pero realmente yo les digo si ustedes tienen la pasión por conseguir esta arma que realmente les va a ayudar muchísimo para poder estar preparados para este nuevo evento de la nueva guerra yo realmente se los recomiendo y que vale cada ducado invertido en esta arma no simplemente va a funcionar esta arma para conscientes sino que va a funcionar para cualquier tipo de misiones que ustedes estén haciendo porque el arma en sí es buenísima así que esta es la obtención del plano de esta arma recuerden terminar el prólogo de quimera y aquí les van a entregar lo que es el plano de esta gran arma ahora bien ahora que ya saben dónde se consigue el plano ahora vamos a pasar a ver la build para que ustedes vean el poder y cómo está estructurada para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho posible muy bien amigos ahora les voy a enseñar cómo tengo estructurada la build en esta arma antes de empezar tienen que saber que tienen que tener las cinco formas instaladas en esta arma porque porque este es un arma que llega al nivel 40 por cada forma que nosotros instalamos va a subir dos niveles y al llegar al nivel 40 nosotros vamos a sacarle todos los puntos de maestría de esta arma si nosotros no los ponemos las cinco formas no vamos a sacarle todo el provecho de la maestría que tiene esta arma aparte de eso nosotros al ponerle las cinco formas vamos a llegar al rango máximo que sería el 60 por ciento de daño a consciente que es lo que nosotros necesitamos en esta arma para poder generarle muchísimo daño para los conscientes que se nos viene el próximo evento de la nueva guerra que es el próximo mes otra cosa que se nos viene que se nos añade también a esta arma es el reinicio de la resistencia de daño a conscientes para los que no saben es que cuando nosotros estamos pegando al enemigo cuando a cierto porcentaje de vida que nosotros le bajamos el enemigo de los conscientes va a ponerse una resistencia al daño que nosotros le estamos haciendo por ejemplo si nosotros le estamos pegando con corrosivo ese enemigo se va a volver invulnerable al daño de corrosión entonces nosotros con este bono que nosotros tenemos prácticamente nosotros vamos a poderle reiniciar el daño de los conscientes y poder seguirle generando muchísimo más daño y también que tengo instalado también lo que es su catalizador en el arma para aprovechar los puntos y ponerle todas las mejoras que nosotros necesitamos en los mod ahora bien vamos a pasar a ver la will para que vean cómo la tengo estructurada y sacarle un gran provecho empezamos con ritmo regio fuerza del gladiador golpe fiebre prime acero sacrificial acometida de sangre presión sacrificial vicio del gladiador impacto magma y toque eléctrico ahora bien he decidido utilizar el combo de los del gladiador fuerza del gladiador y vicio del gladiador porque si nosotros utilizamos este mod en conjunto nosotros vamos a tener un 20 por ciento de probabilidad crítica por multiplicador de combo esto solamente vamos a llegar a ese 20 por ciento si lo utilizamos en conjunto en la build que tengo estructurada ahorita yo estoy utilizando lo que es el elemento corrosivo y calor estos dos elementos a mí me gusta muchísimo utilizarlo en los enemigos que tienen armadura de ferritas porque ya saben que para la armadura de ferritas nosotros necesitamos el corrosivo y el elemento de calor es un gran el elemento de bono que tiene para la disminución de armadura que nos viene muy bien así que combinando estos dos elementos calor y corrosivo prácticamente nosotros nos vamos a deshacer a los enemigos que tienen la armadura de ferritas pero si ustedes no quieren utilizar digamos este el elemento calor yo lo que les puedo recomendar es que puedan utilizar alcance frank aquí ustedes prácticamente van a aumentar el rango de los golpes que ustedes van a estar generando y van a poder llegar a muchísimo más enemigos pero por el momento yo me inclino más a llevar el elemento calor y con las pruebas que yo he estado haciendo prácticamente a mí me ha resultado muchísimo mejor tener los dos elementos estos que les digo que para los enemigos que nosotros vamos a estar matando que son los conscientes que los que tienen en armadura de ferritas prácticamente se los deshace aparte de eso que colocan la combinación de acero sacrificial y presión sacrificial nosotros aumentamos grandemente nuestras estadísticas tanto en el daño como en la probabilidad crítica una probabilidad crítica de 116 más el 20 por ciento que nosotros vamos a tener del bono por multiplicador de combo de fuerza del gladiador y vicio del gladiador prácticamente nosotros vamos a hacer críticos rojos seguros bien ahora que ya conocen la build vamos a pasar a probarlas para que ustedes vean el poder que tiene esta arma si nosotros la sabemos combinar con los mod adecuados vamos a empezar con los 20 artilleros pesados corruptos nivel 170 y para esta ocasión yo lo que les digo es estoy utilizando la habilidad de corra una habilidad de que a mí me gusta muchísimo para tener controlado los enemigos y vamos a empezar a generarles el daño miren aquí prácticamente ya en el 9 empezamos a hacer puros críticos rojos amigos es por eso es que me gusta esta arma porque tiene una buena probabilidad crítica un buen multiplicador de crítico y nosotros prácticamente podemos hacer una gran combinación de los elementos la podemos combinar con viral porque ya que tiene un buen cortante esta arma y ese cortante si nosotros lo sabemos combinar en enemigos específicos nosotros vamos a generar muchísimo daño aquí prácticamente ya se comió a los artilleros pesados corruptos nivel 170 vamos a poner una ronda más para que ustedes puedan ver agarramos a los enemigos controlamos el área y empezamos a generar daño miren todos estos números rojos que nosotros estamos haciendo es el daño tremendo que puede hacer esta arma imagínense si esto es lo que nosotros estamos haciendo con los artilleros pesados corruptos ahora imagínense el 60 por ciento que tiene esta arma contra los daños de los conscientes prácticamente no duran nada bien ahora les voy a poner una ronda de conscientes para que ustedes puedan ver el daño tremendo que hace vamos a empezar con los 20 conscientes nivel 170 también para que ustedes vean el daño tremendo que puede generar solo chequen esto miren aquí prácticamente si ellos ellos hacen su resistencia contra el elemento prácticamente nosotros con la parásesis se la estamos eliminando y esto lo que nos va a hacer a nosotros es que nosotros le vamos a poder seguir generando muchísimo daño sin necesidad de que ellos se pongan la resistencia al elemento que nosotros le estamos aplicando ok una ronda más de conscientes miren y estos son un poquito más duro los enemigos si ya sabemos que los enemigos los conscientes prácticamente son muy duros ya imagínense nosotros tenerlos en nivel 170 prácticamente y los estamos comiendo con esta arma prácticamente como les digo esta arma es una brutalidad y que por eso es se le conoce esta arma como la el temor de los conscientes y los enemigos porque prácticamente fue diseñada para matar conscientes esta es una de las mejores opciones que ustedes pueden tener para estar preparados para el próximo evento en concepto de armas cuerpo a cuerpo y con esta build que les había presentado ustedes aquí pueden hacer sus propias combinaciones aquí lo único que ustedes tienen que hacer es si digamos el arma tiene un buen cortante entonces nosotros la podemos combinar con el elemento viral y nosotros podemos generar daño a esos enemigos por ejemplo a los infestados que les viene muy bien el elemento viral entonces aquí simplemente nosotros tenemos que hacer este cambio de viento del norte cambiarlo por toque eléctrico y aquí ya nosotros prácticamente estaríamos haciendo el viral y siempre tendríamos el elemento de calor que también es muy un elemento muy bueno para los enemigos como digamos los infestados que son que como son carne el fuego prácticamente también va a tener un gran daño en estos enemigos así que esta es una recomendación si ustedes la quieren aplicar como les digo este es un arma que nosotros podemos hacer nuestras propias combinaciones y con esta build nosotros prácticamente vamos a tener dos tipos de combinaciones una como con viral y la otra con corrosivo pero recuerden que si es para los enemigos de los conscientes nosotros vamos a tener que utilizar el elemento corrosivo para poder generarles el daño correspondiente a ese enemigo y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha servido te ha ayudado muchísimo en lo que tú has estado buscando por favor te pido suscríbete a este canal activa la campanita y sobre todo comparte esta información a otro teño que esté buscando esta información para estar preparado para el próximo evento de la nueva guerra así que por favor tómate tu tiempo suscríbete activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir esta información cada vez que yo subo un vídeo así que cuídense mucho nos vemos y bye y y y y y